Hola, bienvenidos a mi canal, aquí les traigo una receta de galletas de mantequilla para este San Valentín. Vamos a empezar a cremar la mantequilla con el azúcar glass para que se incorpore muy bien. Vamos a cernirlo siempre porque para que no vaya ningún grumo y pues para hacerlo más fácil el trabajo. Estas galletas quedan súper deliciosas y aparte de esas las vamos a decorar. Ya cuando se haya cremado muy bien, como ven yo lo hice con una cuchara, vamos a agregar la harina. Es todo lo que llevan las galletas, la verdad lleva tres ingredientes porque no es batalloso y queda muy muy rica, muy suavecita. Igual vamos a incorporar muy bien, yo no metí las manos, ¿por qué? Porque como es mantequilla y aquí donde estoy hace mucha calor, pues la verdad batalla un poquito. Pero ya cuando lo tengamos así listo y incorporado ya nada más lo vamos a pasar en una mesa de trabajo con poca harina para nada más poder hacer la bolita. Este, ya que tengamos eso, como les comento, aquí había mucha calor, entonces yo lo que hice fue expandirla en una hoja de papel encerado para que me fuera más fácil. Y arriba le puse otra hoja y la expandí y la metí a mi congelador por unos minutos para que fuera más fácil cortar las figuras. Pero si ustedes donde están hace frío, la verdad no hay necesidad, va directo al horno. Pero pues como aquí hacía mucha calor, entonces cortaba y volvía a refrigerar, cortaba y volvía a refrigerar hasta que terminé mis galletas. Como ven, aquí ya las saqué yo del refrigerador, lo metí al congelador por unos dos, tres minutos, nada más para que se compactara. Y ya como yo no tenía de corazón, porque de eso se trata el San Valentín, hice rosas, hice florecitas pues, pero yo lo que me sobraba, o sea, lo metí otra vez al refri y así estuve. Como ven, así están mis galletitas ya cortadas, traten de que estén del mismo tamaño de grosor, el grosor es al gusto. Como no tenía molde de corazón, pues hice un corazón de papel y simplemente corté arribita, no me quedaron perfectas, pero pues quedaron muy ricas y bonitas. Si ustedes tienen un molde de corazón, pues va a ser súper más fácil. Ya que tengamos todo listo, yo cuando tuve todo listo, pues ya lo que hice fue meter al horno. Se van a dar cuenta cuando estén, porque van a estar doraditas de alrededor, estuvieron como 15, 18 minutos, va dependiendo el horno. Lo que a mí me sobró, yo los hice en forma como de bolita y los aplasté en medio, a ustedes si les gustan poner mermelada al gusto. Así quedaron mis galletas de mantequilla ya listas, las hice un día antes. Aquí voy a, vamos a hacer el royal easing, creo que se le dice. Vamos a empezar poniendo el azúcar glas, ya cernido, una clara de un huevo y el jugo de medio limón o una cucharadita. El colorante es a su elección. Aquí es súper fácil hacerlo, simplemente vamos a mezclar esos ingredientes súper bien, hasta lograr la consistencia que deseamos. Como ven, así, este, como yo lo voy a hacer uno blanco y uno rojo. Tenía colorante rojo, pero la verdad no me lo estaba poniendo rojo. Pero tenía colorante en polvo, entonces también se lo agregué. No cambié el sabor para nada, la verdad. No sabe a nada y queda muy rico. Este, si usted, el mío es como color brosé y algo así. Pero la verdad no me gustó mucho el color, como ven. Y lo pusimos en una manga y simplemente vamos a ponerle el bordo con el color blanco. Ay, disculpen, el pulso la verdad estaba un poco nerviosa porque era la primera vez que yo decoraba galletas. Sé que no me quedaron perfectas, pero a ustedes les va a quedar mucho mejor que a mí. Pero la verdad, el resultado, el sabor queda delicioso, no cambia nada. Ustedes lo pueden decorar al gusto. Yo, pues, hice poquito. Ahí, como mi mezcla estaba un poco, un poco más dura como para no más delinear. Ahí vamos a agregarle una media cucharadita de agua para que sea más fácil correr la mezcla. Así que vayan echándole poquita agua y ahí van viendo ustedes la consistencia. Ese es para el relleno de adentro. Como con un palillo, simplemente lo vamos a expandir y así me quedaron. Aquí simplemente vamos a dejar que se sequen. Que se sequen muy bien. Y ya cuando se sequen, pues, va a quedar así. El mío como que quedó brillosito. La verdad, quedó precioso, muy rico, muy sabroso. Ustedes le pueden hacer el diseño que ustedes gusten. Espero les guste. Saludos y denle un like a mi canal. ¡Suscríbete!